Qué gusto saludarlos, saludo en primera instancia al buen Víctor Gutiérrez, nuestro invitado en esta ocasión, en esta noche, para platicar un poquito acerca de lo que ha venido siendo su carrera después del retiro, lo que ha venido disfrutando con Cruz Azul en estos últimos años, sobre todo en esta última temporada, después de que Cruz Azul rompiera el ayuno de 23 años. ¿Cómo te encuentras, Víctor? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Ángel? Muy bien. Aquí una tarde un poco nublada, pero muy contento de la invitación. Muy feliz de poder compartir con ustedes momentos que marcaron mi carrera y también, como dices tú, lo que estamos haciendo ahora presente y lo hacemos de la mejor manera también. Perfecto, pues no me queda más que también agradecerle al buen Ángel del Deporte que esté con nosotros. Parece que tiene algunos problemas con la conexión. No sé si me escuches, Ángel, pero bienvenido. Este también es tu espacio y gracias, gracias por estar aquí conmigo para atender al buen Víctor Gutiérrez. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches. Espero que sí me escuchen bastante bien. Pues bueno, es un gusto, un placer, un honor encontrarme con ustedes para compartir y platicar con la vitola Víctor Gutiérrez, un defensa mexicano que estuvo en selección, que formó parte de ese mítico equipo de Libertadores del 2001. Y pues bueno, agradecerle también la oportunidad y pues bueno, aquí vamos, va a estar muy buena esta charla. Víctor, vamos a empezar primero por preguntarte cómo fue que viviste ese último título de Cruz Azul, el título de la novena, dónde te encontrabas, qué hiciste después de que Cruz Azul levantó la copa, cómo lo sentiste tú después de haber sido parte de este grupo en años pasados, un objetivo que no se les dio en su momento, pero que por supuesto lo estuvieron peleando también ustedes como jugadores. Sí, muy contento, muy contento, la verdad era un título deseado por toda la gente de Cruz Azul, en especial nosotros, yo creo que ya estábamos hartos de la Cruz Azuliada, ansiosos porque la gente festejara, realmente ellos eran los que han aguantado mucho esas finales que habíamos perdido, y yo creo que sí se jugó bastante bien, pero me hubiese gustado que el equipo hubiera ganado por goleada, yo creo que tenían todo el escenario perfecto para poder meter más goles en el Azteca, se complicó un poquito, pero afortunadamente levantaron la copa. Ángel, adelante. Claro, pues bueno, también comentar, preguntar, hemos tenido la oportunidad nosotros de ahí jugar con las leyendas, de visitar el Estadio Azul y convivir ahí con las personas, ¿cómo es la sensación, Víctor, de cuando te invitan a jugar con las leyendas? ¿Cómo te sientes de compartir con tus excompañeros? ¿Cuál es la sensación, los recuerdos? ¿Cómo te sientes al volver a jugar fútbol? No, muy feliz, muy feliz, yo creo que ya dejamos al lado el lado de la fama, de los reflectores, del foco, de la televisión, yo creo que ahora estamos más enfocados a lo que ya viene siendo el fútbol champán, el fútbol de leyendas, encontrarnos con nuestras generaciones, con nuevos jugadores, jugadores que no jugamos en ciertas categorías, pero al final nos encontramos y somos parte del mismo ADN de Cruz Azul, muy feliz, muy feliz de compartir viajes, anécdotas, bromas, el sentarse a tomar un café, el comer, el regresar cansados y venir platicando, yo creo que eso no tiene precio ahora ya de veteranos, poder estar con ellos, y yo creo que es muy bonito y siempre es un placer compartir, si ya no lo hacemos ahora sí que a la velocidad que lo hacíamos, lo hacemos con mejor calidad técnica y yo creo que se ve en el trato de la pelota y la gente se queda muy contenta al ver jugar a los equipos de leyendas. Oye, ¿y sigues utilizando entonces el uniforme de Cruz Azul? Yo te quiero preguntar si te gustó el último uniforme que sacó la máquina para este próximo torneo, porque como que causó mucho revuelo en redes sociales, sobre todo por esas franjas como negras que ahora estarán utilizando. Sí, siempre me ha gustado Cruz Azul, soy un fiel enamorado del Celeste, pero realmente si hacemos un análisis de todos los uniformes que saca la máquina, creo que son de los más bonitos del mundo. Yo creo que ahorita no va a ser la excepción. Yo creo que como dices tú, ahora marca mucho el negro, pero yo creo que ahí lo van a ir cambiando entre el blanco y el negro y yo creo que van a buscar que la gente esté muy enamorada más de la playera y sigan apoyando al equipo. Mira, aquí dice Zongo, dice los gallos blancos del azul. Oye, ya nos quieren rebajar hasta compararnos con el Querétaro. Oye, no sé cómo lo veas tú, pero en lo personal, pues creo que hay una gran diferencia, obviamente con todo el respeto del mundo. Que nos comparen con el Inter, ¿no, Vitola? Sí, que nos comparen con los equipos grandes. Yo creo que tenemos grandes jugadores, una gran institución y yo creo que, como dices tú, todas las instituciones merecen mucho respeto. Hoy, desgraciadamente, como dices tú, prevalece también el negro, pero yo creo que la van a cambiar. Adelante, Ángel. Claro, aquí, bueno, mencionando los comentarios, Jorge del Río, Cruz Azul, un grande del fútbol. También decía Zongo Daniel, si no se sufre, no sabe respecto al campeonato conseguido actualmente con la máquina. Y pues bueno, gracias a todas las personas que están comentando. Bueno, yo te quería preguntar, Víctor, ¿cómo fue la Copa Libertadores del 2001 en cuestión de visita? Cuando se jugó incluso en el Azteca, en el local, pues vimos el ambientazo, ¿no?, que se vivió con el lleno total, con la gente apoyando, incluso hasta de otros equipos a la máquina por el gran torneo que estaban haciendo. Pero en la cuestión de visitante, ¿cuál fue el estadio en el que tuviste la mejor experiencia como jugador? Que tú digas, en ese estadio, en la Copa, me sentí súper bien, la vibra fue de lo mejor. ¿Cuál es el estadio en el que mejor te sentiste? Bueno, el que mejor me sentí jugando, pues lógico que fue contra River, creo que fue un estadio donde está muy separado la afición con el jugador. Pero el que más me deja marcado, yo creo que fue el gigante de Arroyito, donde tuvimos todo en contra, el llegar a unas olas del partido, no nos quedamos una noche antes en Rosario, ahora sí que chamaqueamos nosotros, ahora los sudamericanos, llegamos después, viajamos de Buenos Aires a Rosario, cuando ellos pensaron que estábamos descansando en la ciudad. Llegar a la ciudad deportiva de ellos y que nos atraviesen carros para poder entrar y que no pudieran entrar el autobús, caminar hacia el vestidor, y ahí fue lo difícil, ¿no? Yo creo que nos aventaron huevos, nos escupían, nos aventaban piedras, nos decían de todo, y creo que se hizo un buen trabajo también, vamos a recalcar los policías argentinos, en el cual no nos pasó nada, y desde ahí empezó una guerra deportiva, antideportiva también, porque eso no lo sacan ellos, pero realmente el equipo se sobrepuso a todo lo malo de la marrullería sudamericana, el equipo salió a calentar, donde siempre salíamos a calentar, en el ancho de la cancha, y terminamos calentando en un cuadrito de dos por dos, quedamos impresionados con los cánticos, las luces, el humo, el equipo salió a proponer siempre de visitante, como dices tú, nunca supimos en realidad, hasta que fuimos pasando fase por fase, después de Cerro Porteño, la magnitud del torneo, y el equipo lo fue asumiendo con gran responsabilidad, teníamos grandes jugadores con mucha experiencia, Juan Reynoso, Galdame, Salmaguer, el mismo Cardoso, que nos fueron arropando a los jóvenes, y se hizo un buen conjunto, juventud y experiencia, y yo creo que lo llevamos a la cancha a cabo, y muy bien dirigidos por el profe José Luis Trejo. Oye, nos comentabas de esa cancha de River Plate, pero también una de las históricas, simbólicas, pues sigue siendo la bombonera, yo te quiero preguntar, ¿cómo fue jugar allá, en el estadio de Boca? Porque, sobre todo, sabemos lo pasional que se vive el fútbol en Sudamérica, y que incluso la gente se llega a meter bastante fuerte, con los jugadores, en este caso visitantes, como era el Club Cruz Azul, ¿cómo sintieron la presión en ese entonces, para poder manejarla a su favor, y que no se los comiera el escenario, porque en algunos momentos, lo hemos visto con otros clubes mexicanos, que no aguantan una presión como esa, el caso de Chivas, el caso de Tigres, en finales sobre todo. Yo creo que, nosotros ya veníamos jugando bien, de visitante, veníamos con una gran seguridad, de poder sacar el resultado, realmente también sabíamos, que no teníamos nada que perder, el equipo siempre propuso, en cualquier cancha en Sudamérica, y pues, haz de cuenta que mandan la camioneta, el camión vacío, llegamos en camionetas blindadas, llegamos ya con un grado de, un poquito menos de estrés, llegamos a la cancha, y empezamos a calentar, y después inició el partido, y el equipo siempre propuso, yo creo que si nos dejan unos 5 o 10 minutos más, porque perdimos tiempo, cuando nos lanzan gas lacrimógeno, cuando rompen el ritmo del juego, pues eso no lo dijeron, porque si te acuerdas, un River, Boca, descalificaron, descalificaron creo que a Boca, ¿no? Y a nosotros no, a nosotros nos rompen el ritmo del partido, y seguimos jugando, pero yo creo que si, nos dejan 5 o 10 minutos, de lo que se perdió, en el transcurso del partido, donde estábamos proponiendo, hubiéramos salido avantes. También leía por ahí, en una página, que fuiste el encargado, de borrar a Juan Román Riquelme, en esa final, ¿qué tanto es cierto? ¿qué tanto lo sufriste? ¿viviste la magia, cerca de este número 10, tan histórico, de Boca Juniors? ¿Cómo fue jugar, contra él, en el terreno de juego? Pues son dichos, la verdad es que la prensa, habla de más, te voy a ser sincero, yo no lo marqué mucho, porque no me tocó en mi zona, realmente a mí me tocó, la Alessandro, este Schiavi, los volantes por izquierda, se podría decir, Román jugaba mucho por el centro, jugaba de interior, le tocaba a Galdámez y a Don Juan, realmente a mí me tocaba, en el dos contra uno, pero por zona, pero el trabajo, en el cual lo fueron nulificando, fue José Alberto Hernández de Don Juan, y Pablo Galdámez, porque si tú fijas, Román casi no se sale a las bandas, entonces, ahí como que nada que ver, pero hicimos un buen trabajo por zona, eso sí, donde nos tocaba, hacíamos el dos contra uno, no se la quitábamos, te voy a ser sincero, no se la quitábamos, tres jugadores no se la quitábamos, a Román, que realmente juega mucho con las pompas, te mete mucho la pompa, y te pisa mucho el balón, con la planta de los pies, eso le saca provecho, cuando tú te la acercas, tú saca las pompas, y saca el foul, y sigue avanzando su equipo, pero realmente, así que digas, que yo todo el partido lo corretí, y que eso, sinceramente no, yo creo que el trabajo lo hizo más, Don Juan, y Pablo Galdámez. ¿Qué te gustaba más hacer dentro de la cancha? ¿Ir al ataque, o si de plano, tener a alguien, y ponerlo así en raya, para que no pasara? ¿Qué disfrutabas más dentro de la cancha de juego? A mí me gustaba mucho competir, el juego del choque, de proponer la fuerza, de salir amante en un mano a mano, pero sí me gustaba el contacto, me gustaba mucho el contacto del hombro a hombro, el de una bonita barrida, con fuerza, pero al balón, me gustaban las dos, la verdad, sinceramente, pero normalmente, siempre marca más diferencia, el construir que destruir, y también me gustaba, agregarme a la ofensiva, pero realmente, era esporádicamente, porque, vamos, era cuando empezó el fútbol moderno, de la línea de cinco. Y en ese contacto físico, que de pronto hay con los futbolistas, sobre todo en esa copa libertadores, ¿hubo algún momento, que tuvieras roce con un rival, que te dijera algo, que se molestara, por cómo le llegaras, o el contacto que tuvieras con él, ¿recuerdas alguna anécdota así? No, ninguna, yo creo que ellos están acostumbrados, a ese tipo de fútbol, para nosotros, te digo, fue nuevo, pero al final, me ayudaba mucho mi físico, donde era delgado, pero realmente estaba fuerte, entonces, me gustaba eso, porque era un contacto, leal al balón, como te digo, hombro a hombro, y me gustaba, porque, yo como que me visualizaba, como si estuviese jugando en Europa, acá estamos en, si te fijas en su calendario, están en invierno, y los escenarios eran como húmedos, neblina, frío, y era, yo me imaginaba como si estuviese, ahora sí que en Europa, y lo vivía así de esa manera, en el cual, entraba con todo, a la cancha húmeda, donde acá en México, no jugamos en canchas húmedas, apenas están regando las canchas, y era donde, por lógica, el balón quedaba, mala disputa, en las divididas. Creo que una de las claves, de ese Cruz Azul, fue la unidad, que se logró hacer, en ese conjunto, a pesar, de que, algunas figuras principales, como el caso, de José Saturnino Cardoso, que no eran parte, en un principio, del plantel original, de Cruz Azul, lograron amalgamarse bien, incluso Sergio Almaguer, que estuvo también ahí, con ustedes, que llegó después, que no era parte inicial, del equipo, cómo fue que Cruz Azul, pudo hacer una comunión, tan grande, con sus jugadores, y el llegar a creerse, lamentablemente, que podían estar, en esa final, porque incluso, por ahí, creo que hay palabras, de Billy Álvarez, donde decía, que no se imaginaba, a Cruz Azul, llegando a una final, del torneo, porque era el equipo, debutante, en una Copa Libertadores. Sí, el equipo, la verdad, siempre se ha llevado bien, si te fijas, eran de máximo, o éramos como, 12 canteranos, de diferentes categorías, pero al final, teníamos el mismo ADN, que nos marca, la ideología, del Cruz Azul, llegaron jugadores, como dices tú, como Almaguer, Galdámez, José Saturnino Cardoso, con gran calidad humana, que llegaron a sumar, no llegaron con egos, llegaron, pues ahora sí, que a aportar, su granito de arena, al equipo, los jóvenes, éramos muy, muy humildes, en el cual, cualquier jalón de orejas, nos decían, no pasaba nada, porque también, es súper importante, no, no agrandarse, en ese tipo de saltámenes, donde pierdas el piso, y, y después, es que te puedas desconcentrar, ¿no? Yo creo que el equipo, cerró filas, el profe, supo manejar, a las figuras, y supo manejar, a los jóvenes, que ya nos conocía, de dos finales, de ascenso, que habíamos jugado, en el, en el 99, una con Irapuato, otra con recurtidores, el equipo ya había jugado, joven, pero con escenarios, de 30 mil, 40 mil personas, hablándote, de jóvenes, de 17, 18 años, claro, que nada que ver con el ascenario, de Sudamérica, pero al final, en, en un estadio lleno, ya, ya habíamos tenido, esas grandes experiencias. Ahorita hablabas, este, muy bien, de esa calidad, que tenía el, el plantel, y yo te quiero preguntar, qué tanta responsabilidad, realmente tuvo, en este caso, José Luis Trejo, como técnico, de saber organizar bien, sus piezas, ¿no? Porque, lo vimos como en un momento alto, a Cruz Azul, en, en esa Copa Libertadores, pero después, sobre todo, en, en específico, de José Luis Trejo, pues ya no lo vimos, como en un nivel, así, tan competitivo, con sus demás equipos, siendo que, pues sí, logró por ahí, tener algunas otras chances, ¿no? Yo lo recuerdo igual, con Pachuca, pero, ¿a qué se debió? Más bien, ¿cuál es, cuál es, el granito, que aportó José Luis Trejo, a este equipo, como director técnico, desde tu punto de vista? Yo creo que una, es que ya los conocía, ya sabía la calidad, individual de, de todos los jugadores, que habíamos subido, subimos como nueve, ya estaba Palencia, ya estaba el Conejo, ya estaba Jaime Ruiz, ya estaba José Alberto Hernández, Don Juan, subimos esa camada, ya conocía cómo tratar a todos nosotros, individualmente y colectivamente, y a las figuras los trataba de maravilla, entonces yo creo que, supo manejar, este, las personalidades de cada jugador, y, pues tener el contento del equipo, y darle su respeto, al esfuerzo, tanto individual y colectivo, del grupo, y yo creo que siempre, lo respetamos mucho, porque crecimos con él, y por ende, lo que se decía, lo que él decía, se tenía que hacer, y los jugadores de experiencia, pues lógico que, nosotros nos sumamos a ellos, entonces, lo hicimos, lo hicimos bien, y ellos nos, nos arroparon. ¿Qué tanto le agradece la vitola, a José Luis Trejo, en su carrera como futbolista? No, pues todo, yo creo que todo, yo creo que de eso vivo, realmente, todavía seguimos, ahí, en, en los reflectores, gracias a Dios, a esa copa, te voy a decir que no tuve una carrera tan brillante, realmente no, no duré tantos años, en el fútbol profesional, pero sí, sí con lo que hice, con la Copa Libertadores, ya me dejó, marcado para toda mi vida, la gente no se ha olvidado, después de, de tantos años, todavía se acuerda de ese gran equipo, hay gente que, pues quedamos un poquito, pero hay otra gente que lo tomó, como si hubiésemos sido campeones, realmente nos faltó la medalla, pero, realmente de eso vivo, entonces gracias a José Luis Trejo, que me dio la oportunidad de, de poder debutar, o de, de seguir jugando en primera división, porque en sí yo debutó, con Luis Fernando Tena, pues para mí es, lo que más me ha marcado, en mi carrera, el profe José Luis. Decía el Conejo Pérez, en alguna entrevista que le hicimos también, que se sentía como, cuando jugaba la selección mexicana, sobre todo los partidos en el Estadio Azteca, ya que, que fue en las últimas instancias, de esta Copa Libertadores, tú lo sentiste también de esa manera, te llegó a deslumbrar el Estadio Azteca, al, al ver a tantas personas apoyando a Cruz Azul. Sí, yo me quedé impresionado, cuando jugamos en el Estadio Azul, donde realmente, ya habíamos jugado, llenos, contra la América, contra las Chivas, en liguillas, pero realmente, ya ver cuando, un equipo, un solo equipo, llena un estadio, ya es impresionante, ¿no? Ya un, ver un solo color, en un escenario, donde, tú estás esperando, también, ver, barras contrarias, y no ves a nadie, eso ya te deja impresionado, y saber que, se queda mucha gente afuera, muchos autobuses, el sobrecupo que hubo, y donde nos invitan a la Azteca, y llegar a la Azteca, después de jugar en el Azul, y hacer interescuadras, parado del equipo, y después ya llegar a, al Coloso de Santa Úrsula, ya lleno, y escuchar el Azul Azul, yo creo que, es lo mejor que me ha pasado, pero yo creo que, para mí, me quedó más marcado, Cruz Azul, que la selección mexicana, porque realmente, si estuve en la selección, pero, no jugué mucho tiempo, si lleno, si, pero en el Azul, era impresionante ver, un solo color, como dices tú, aparte de la selección mexicana, pero, 120 mil personas, antes de que, hiciera más pequeño, el Azteca. El Azteca, exactamente, adelante Ángel. Ah ok, una disculpa enorme, a todos los que nos están viendo, a ti nene, a Víctor, que, no sé, no es que pasó ahí, con el internet, pero bueno, ya estamos acá, cerca del modem, por ahí, este, un saludo a Jorge del Río, que ahí está comentando también, a todas las personas que se han conectado, bueno, solamente para puntualizar, y terminar, con, esa parte de la Copa Libertadores, sabemos del gol de Palencia, que silenció, enmudeció, a la bombonera, ¿qué pasó, en ese momento, por tu mente, cuando, entra ese disparo de Palencia, y la bombonera, se queda, totalmente helada, ¿cuál fue el primer pensamiento que tuviste? que ya nos los íbamos a, a ganar, nos íbamos a ganar, porque les íbamos a ganar, debió ser impresionante, porque se quedó mudo, esa cancha histórica, ¿no? Sí, realmente, pues nosotros nos pensamos, ahora sí que vulgarmente, que nos íbamos a, ahora sí que a chingar, como se dice en el, en el, en lo futbolístico, que les íbamos a ganar, porque vimos las caras de ellos, y la verdad, estaban, muertos, realmente, digo, si nos hubieran dejado, cinco, diez minutos más, yo creo que no les alcanza, porque realmente, estábamos bien parados, el equipo, estuvo proponiendo, tuvimos una al poste, también de Piñeiro, yo tuve un rechace, donde también Córdoba, me la para abajo, y en el contragolpe, siempre, sacábamos dos contra uno, si, si bien no tuvimos las mejores, la mejor toma de decisión, al, al marcar en el contragolpe, el equipo creo que se vio mejor que Boca, en su propia casa, y la gente, como dices tú, estaba, el estadio estaba enmudecido, y nosotros, eso nos dio más fuerza a nosotros, el saber que, estábamos teniendo un buen trato de pelota, que estábamos proponiendo, que no le teníamos miedo a un equipo, que se supone que no había perdido, en su cancha en tantos años, y el equipo seguía, y seguía, como te digo, sino, un poquito más de suerte, y unos minutos más de, ahora sí que de fortuna, hubiera cambiado la historia, y hubiésemos quedado con, hubiésemos quedado con, con letras de oro, en la historia del Curazul. ¿Te hubiera gustado tirar penal, en esa tanda tan histórica, contra Boca? No, la verdad no, desde que empezamos. ¿Qué sentiste, cuando, cuando estaban ahí, ya en la bolita, así como para decidir, oye, ¿quién va a tirar? ¿Te hiciste a un lado? ¿Dijiste no, yo mejor no? ¿Qué fue lo que pasó? No, normalmente acabando los entrenamientos, normalmente acabando los entrenamientos, siempre hay tanda de penales, y los que mejor estiran, pues lógico que los van apuntando el profe, a los que tienen mejor golpeo, técnica, la mentalidad, no quiero decir que no tengamos la mentalidad, pero igual, los que le pegan mejorcito, son los que van al frente, yo siempre he sido, un admirador, de los que patearon, les tengo muchísimo respeto, el pararse contra Córdoba, pararse ante la 12, con un portero, que ya habían ganado unas libertadores, en penales, yo creo que, la portería se veía súper pequeña, de la media cancha para allá, yo la veía súper pequeña, de verdad, no sé, de tres metros, la veía, un decir, entonces ya pararse ahí, y tener los tamaños, para poder patear, está complicado, definitivamente, definitivamente, no es nada fácil, adelante Ángel, ¿qué otra pregunta tienes? Para comentar, por ahí, en un partito, que tuvimos ahí, con las leyendas, ahí le echaban la carrilla, a Don Juan, tíralo tú, tíralo tú, se le sigue, comentando, a Don Juan, de que falló el penalti, sí, normalmente le echamos carrilla, pero, por lo regular, nosotros no, nosotros, no hablamos ya casi, de la Libertadores, somos sinceros, la gente sí nos recuerda, pero nosotros vivimos ya, el día, el encuentro, el momento, más la gente, que le pregunta, ¿no? Normalmente, ¿quién tiró? Porque a veces, ni se acuerdan, pero ya sale la plática, Don Juan, Piñeiro y Galdames, pero realmente, ya estar ahí, está muy complicado. Oye, y ahorita, ya en el presente, entonces, ¿a qué se dedica, la Vitola en sí? Me comentan, estos partidos, por ejemplo, de los de Leyenda, pero, fuera del fútbol, ¿a qué más te dedicas? ¿Sigues colaborando, con los niños, de escasos recursos? ¿Estás en Naucalpan? ¿Dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo, Víctor? Ahorita estamos acá, por Tepozotlán, aquí estamos, en la vida campirana, tranquilón, ya se va a reactivar, el programa que dices tú, el de los niños, de droga y alcoholismo, donde les damos fútbol, y psicología, a los jóvenes, justo hoy, me habló, Ángel El Rambo, para pedirme mi currículum, ya le puse, leyendas de la máquina, a la parte de abajo, pero, sí, ya se va a activar otra vez, el programa federal, esperemos, esperemos que nos den una sede, y empezar a trabajar, realmente es un programa muy bonito, donde, trabajamos con niños, dan psicología, les damos fútbol, y nos llevamos, unas, grandes experiencias, y sobre todo, estar activo, como dices tú. ¿te hubiera gustado alargar más, tu carrera como futbolista, o, y también preguntarte, ¿a qué se debió, que ya no encontraras, después acomodo, después de haber estado, me parece, nueve años, activo como jugador, ¿a qué se debió? No, realmente yo termino, con Necaxa, antes, después ya me fui a Paraguay, pero Necaxa, es de cuenta que perdemos, perdimos, en el Azteca, 3-2, contra el Nacional de Montevideo, y seguía con un contrato, donde termina el último partido, y faltaba otro mes, entonces, ahí yo digo, no hay ningún problema, se acaba, salimos de la caja, no aparezco en el DAP, entonces, yo nunca hice mi llamada, porque Necaxa me había comprado, a Curra Azul, nunca hago mis llamadas, para poder, este, saber dónde me tocaba, y al último momento, me dice un señor, que se llama Pedro Cota, que era administrativo del club, que no entraba a planes, me come el tiempo del DAP, en el cual, ya no pude moverme, ni con mi representante, ni yo, porque, se supone que al no hablarme, yo nunca había que me poner, podía entrar en planes, ¿no? Porque me acababan de comprar, con Cristino, con Peán, entonces paro un año, y me voy a Paraguay a jugar, me voy a Paraguay, y regreso a Curra Azul Hidalgo. ¿Qué tanto disfrutaste, esa experiencia allá en Paraguay? Digo, en alguna entrevista, te escuchamos decir, que era un fútbol, que todavía no se comparaba, incluso con la primera división, del fútbol mexicano, ¿no? Que sí tenía, sus deficiencias, pero, ¿qué tanto lo disfrutaste tú, en lo personal, vivir esa experiencia, fuera del fútbol mexicano? Fue una experiencia, muy bonita, yo creo que fue una experiencia, más de vida, yo creo que, el estar acá, los reflectores, en un equipo, en cualquier equipo, de fútbol mexicano, estar activo, llegar a un equipo, donde careces de uniformes, de agua, de un sueldo, ver a los jóvenes, que realmente, nada más les pagan, de 200 a 300 dólares, casi casi, para su llamada, para sus llamadas telefónicas, a sus familias, y uno que otro, justito, es como valorar, y darte cuenta, de dónde estabas parado, en el fútbol mexicano, estamos muy bien, la verdad que, somos jugadores, privilegiados, a nivel mundial, y llegar a un equipo, sudamericano, donde te digo, todos los viajes, eran en camión, lo más los equipos grandes, como Cerro Porteño, Olimpio, Libertad, son con televisión, y nosotros con radio, si, es como, dar un retroceso, pero también, te sirve para, darte cuenta, todo lo que dejas de hacer, lo que no valoras, y, usted va haciendo más fuerte, lo que viene, en lo que debe estar preparado, al dejar la carrera profesional, en el fútbol mexicano, y créeme, que me ayudó bastante, valoro mucho, todo lo que hago ahora, desde leyendas, el trabajo, lo que percibo, lo que, mis gustos, entonces, este, fue maravilloso, la verdad, sinceramente, fue maravilloso, el poder estar ahí, con tantos jóvenes, donde yo me veía, para poder llegar a un primer equipo, ellos estaban en primer equipo, pero realmente, los que ganaban poco, un poquito más, éramos los dos mexicanos, Félix Araujo, el hermano de Néstor Araujo, otro que se llama, José María Ramírez, presidente de Mercy, de un club, oaxaqueño, y uno que otro argentino, y otro que otro brasileño, porque ahí no hay, registro de extranjeros, entonces, fue muy bonito, para más que nada, para lo personal, que para lo económico, en lo profesional. ¿Recomendarías tú, que el futbolista mexicano, se aventurara más, a probar esa experiencia, en el fútbol de Sudamérica, que probar antes, en el trampolín de Europa? No, depende, depende, porque si te fijas, los que van ya, son gente que ya tienen, son muy reconocidos, gente que, que ya lleva todas las tablas, en el fútbol mexicano, muchos partidos internacionales, yo creo que sí estaría padre, que los apoyaran a los jóvenes, que no tienen cabida, ya en el fútbol mexicano, y que, que ya con la nueva regla, de la sub 18, la sub 20, se creen mayores de edad, yo creo que eso, los ha limitado, mentalmente, a seguir aspirando, a, a las grandes ligas, yo creo que esa gente, debería de, de buscar un espacio, no, en Centroamérica, yo creo que le sirve más, Paraguay, Paraguay, Uruguay, en el cual, como te digo, no va a ganar mucho, pero realmente, te hacen madurar, te hacen competir, hacen un buen trato de pelota, yo creo que eso sí, te ayudaría más, ir a Sudamérica, que Centroamérica, entonces yo creo que, sería la recomendación, para los jóvenes, que, que no, que están en las grandes ligas, sino los que aspiran, a las grandes ligas, para poder llegar más maduros, un ejemplo, fue, Félix Aranjo, una persona que, que nada más, jugó en Curazul Hidalgo, nunca había jugado, en primera división, va a Paraguay, lo hace bastante bien, y lo contrata el Toluca, entonces yo creo, que eso fue muy, muy bueno, el no tirar la toalla, en el, que sale de Curazul Hidalgo, y se acabó, no, él, él fue dos años, a Paraguay, regresa más maduro, con más partidos, en primera división, llega a Toluca, me parece, con el tolo gallego, y el muchacho, ya no se veía, tan inmaduro, llegó, si tú quieres, de 25, 26 años, pero ya con, con una experiencia, muy buena, contra equipos paraguayos. Tú ya después, como futbolista, de primera división, ya sentado, en el primer equipo, tuviste, algún contacto, con los canteranos, les llegaste a dar, algún consejo, les llegaste a dar, alguna indumentaria, este, tachones, no sé, algo, que recuerdes, este, en el que tú, hayas apoyado, a alguien en específico, sobre todo, ahí en tu paso, por Cruz Azul. Sí, 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 te ayudan bastantes jóvenes, pero también, a mí me ayudaron, yo creo que, es como, el primer equipo, y nos íbamos conociendo, lo que se perdió, en Cruz Azul, lo que se perdió, en Fuerzas Básicas, que realmente, ya sabíamos, ya sabíamos, o ellos ya sabían, qué muchachos, iban a subir al primer equipo, como la tercera, segunda, primera, y primera división, ya sabíamos, realmente, siempre había ese acercamiento, esa, esa familia, en la cual, y los que te encontrabas, a los jóvenes, en el pasillo, como a mí me encontraron, y siempre terminábamos, pidiendo unos, unos zapatos, una playera, había, cierta, amistad, con, con jugadores, que tú admirabas, por ejemplo, a mí, me gustaba mucho, cómo jugaba, Juan Reynoso, el mismo, José Luis Sixtos, que, que es muy poco reconocido, pero te puedo decir, que es una persona, que, que siempre fue titular, que fue el técnico, y el otro era el, el, ahora sí, el luchón, pero siempre apareció, en los once, ¿no? Yo creo que ellos son los que me, que me regalaron zapatos, por lo mismo de, la estatura, la talla del zapato, siempre bien agradecido, y yo también le regalé a varios jugadores, que ahorita no recuerdo sus nombres, porque no todos llegan, pero sí le llegaron a ganar zapatos, y playeras. ¿Hubo alguien dentro del vestidor, con el cual, con el quien tú, te cuadradas, o sea, que dijeras, no, pues con este no le hago bromas, no me meto, lo respeto, o que sí se llevaran bien, pero que no, no, no te pasaras como de la línea, vaya, que, que te impusiera su figura, como futbolista, eh, su calidad como persona, pero que tú lo admiraras, en ese plan, como compañero, como, como, como futbolista, vaya, este, como profesional, eh, ¿Hubo alguien así, que, que te dejara marcado, en tu carrera? Juan Reynoso, siempre serio, muy técnico, seleccionado nacional, el capitán, eh, Carlos Barra, una persona muy correcta, también muy serio, jugaba muy bien, en la media de contención, eh, el mismo ruso Adomaitis, es una persona que, te tocaba de compañero, ya las, cenabas a las ocho, a las nueve, ya tenías la luz apagada, de tu cuarto, y duérmete, y no hagas ruido, esa gente, la verdad, son las que duran muchos años, son gente que, que siempre, entregaron su vida a la carrera, eh, gente que, al final, ya cuando terminas, y te pones de este lado, eh, te das cuenta, por qué camino debiste haber tomado, es, yo creo que todos los jugadores tenemos esa línea, en distintos clubes, y yo creo que, ellos fueron un gran ejemplo para mí, el mismo Joaquín Moreno, que si, como dices tú, no todos fueron tus grandes amigos, fueron tus compañeros, porque no con todos te llevas, de maravilla, porque somos diferentes generaciones, pero ver esas personas, que, entrenan, llegan temprano, y se van al último, eh, muy correctos, al, al, al corregirte, o en la misma cancha, te decían, qué, qué, qué movimiento hacer, qué movimiento no hacer, y pasaba, lo, lo bueno de eso es que pasaba, lo que te decían, eh, no vayas, quédate, achica, y esto, y lo hacías, o no lo hacías, y te pasaba, y te lo, pero ya te lo habían dicho ellos, entonces yo creo que esa gente, que tiene muy buena lectura del partido, eso es lo que más, más te nutre, y ya, en, como van pasando los años, es lo que te va a salir, a, te va a sacar adelante, eh, la experiencia. ¿Qué opinas ahora de Juan Reynoso, en su etapa como director técnico, después de, eh, pues ser un hombre, que ha venido, eh, cortando sequías, lo hizo en su país, estuvo, eh, pues, eh, dando batalla con el Puebla, y ahora con Cruz Azul, en su primer torneo, terminó siendo campeón, ¿qué, qué, qué, este, eh, en qué concepto lo tienes tú a Juan Reynoso, como técnico ahora? No, yo siempre había querido un técnico, de la institución, gente que había jugado en Cruz Azul, yo creo que, si Boldi ya lo había hecho bien, también tiene, esa, conocimiento de ser parte de, de los celestes, pero yo creo que Juan, fue un referente, un capital, un campeón, yo creo que es lo que faltaba al Cruz Azul, que le inyectara ese ADN, y yo creo que, lo supo hacer, con un equipo que ya venía, jugando bastante bien, de años de torneos anteriores, y es el, él le metió ese, ese envión al equipo, tanto individual y colectivo, y afortunadamente, quedaron campeones, en un momento ideal, tanto para él, como para, para la afición, y los jugadores. Adelante, Ángel. Claro, bueno, para regresarnos un poquito, en esta situación, que no, no hemos comentado, por ejemplo, Luis Estrada, tú, hemos platicado, en varias charlas, de cómo es cuando uno inicia, la carrera en la que le gusta, o para lo que se está preparando, Víctor, cómo fue la experiencia, cuando te dijeron, Víctor, ¿sabes qué? Vas a debutar como titular, vas con el primer equipo, ¿cuáles fueron tus reacciones, la de tu familia? ¿Qué sentimiento tuviste al debutar, además en un equipo tan grande, tan importante como es la máquina? Realmente, ni me lo esperaba, si soy sincero, Ángel, Luis, yo estaba en mi casa acostado, un viernes, y de repente, no sé, no me acuerdo bien, qué medio de contención se enfermó, y me hablaron, y me hablaron, y me dijeron, tienes, no sé, 25 minutos para estar en el Royal Pedregal, para poderte concentrar, no llegaba, definitivamente no llegaba, yo vivía, acá al norte de la Ciudad de México, pero, le marqué a un amigo, no tenía carro, y le digo, oye, güey, me acaban de marcar, y tengo que llegar al primer equipo, o sea, no fue un, este, un debut, que ya me habían dicho, me habían dicho, me habladado al oído, sabes qué, debutas el fin de semana, prepárate, cuídate, no, 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 no sabía nada, yo estaba en primera A, en Cruz Azul Hidalgo, ya había jugado, con el primer equipo, un interés cuadras, y me fue bastante bien, yo era contención, me fue bastante bien, marcando a, al Matute Morales, y a Diego La Torre, ahí sí te puedo decir, que sí los marqué, porque estaba yo de contención, y los Fernando Tena, pidió mis referencias, ahí se quedó, al aire, me mandan llamar, al primer equipo, llegamos a la Estadio Azteca, y en mi primer partido, yo estoy en el Azteca, siempre fue mi sueño, siempre lo, lo decreté, cuando pasé en la combi, cuando pasé en el, en el metro, y llego al escenario perfecto, para mi debut, y de repente ya en el, en el cambio, el equipo iba ganando 3-2, si no me equivoco, al Atlante 3-1, y de repente escucha, escucho que me gritan Víctor, bueno, gritan Víctor, yo no me di cuenta, porque en mi mente, no estaba que me iban a considerar, y Jaime Ruiz, ya me dice al hombro, si eres tú, ya me conocí a Jaime, lógico, estábamos en primera, oye güey, pues eres tú Víctor, ¿a poco yo? no, pues sí, ya me voy con el profe Tena, y me mete, entonces, no, fue un debut, que ya tenían planeado ellos, me lo regaló el profe, Luis Fernando Tena, y muy agradecido también, con él lógico, porque fue mi, mi primer partido, en el estadio que yo quise, que siempre soñé, y ganando, porque ganando, pues lógico que, jugas con menos presión, menos estrés, tienes un, un rango, un rango de error, un poco, bueno, me podía equivocar, ganando 3-1, al final quedamos 4-2, a que te metan perdiendo, ¿no? claro, y es un momento importante, porque, como bien lo dices, son esas historias, que, que nos llenan mucho, porque, la mayoría de los futbolistas, pues, vienen de, de un origen así, ¿no? así como nosotros, venimos desde abajo, y vamos escalando, y cuando se nos da una oportunidad, pues, yo creo que la disfrutamos mucho más, ¿no? Como bien lo dices, esas palabras de, soñé en algún momento, y, y muchas felicidades, es que bueno, que pudiste debutar, en el estadio que quisiste, y pues bueno, con, con un equipazo, nada más y nada menos, te ganaste, los reflectores, en, en ese llamado, o que te consideraron, marcando nada más y nada menos, que al Matute, y, y a, y a la, y a la torre, ¿no? que, fueron unos cracks, entonces, la verdad que, es, ese tipo de historias son, de mis favoritas, porque, porque conoces, ¿no? el, el origen de los futbolistas, y, pues, de verdad que siempre te has manejado, con mucha humildad, ¿no? Y, y qué bueno que fue, el debut soñado, ¿no? Sí, muy contento, realmente, uno trabaja, es, nunca, ya cuando estás en el sector profesional, tú sabes que no todos llegamos, llega uno en millones, tú trabajas, te esmeras, ellos te hacen brillar, te potencializan, realmente lo mío, era más, más el fuegue, la fuerza, la entrega, ese día, pues lógico, que fue contra dos personas, que técnicamente, estaban, súper dotados, yo creo que después de Riquelme, para mí, mi dolor es el Matute Morales, marcarlos bien, el, el tener el tiempo, el timing, de poder marcarlos en sus amagues, en llegarles con fuerza, porque se supone que los dieces, son más tranquilitos, y yo no los respeté, realmente, yo no tenía un nombre, en el fútbol mexicano, era un canterano de la primera, en el partido de, de cada año, de la ciudad cooperativa, que se jugó en, en el 10 de diciembre, jugué, mi medio tiempo, le eché con todo, no lo respeté, y yo creo que eso fue lo que, le llamó la atención, al profe Luis Fernando Tena, y, pues me llamó, afortunadamente, por una buena tarde, yo creo que, nunca sabemos, cuándo nos toca, y cuando nos toca, hay que aprovecharla, oye, dice aquí, Juan Luis, que tu error, fue intercambiar tu camiseta de debut, con, con este Sague, la cambié, que te crees que, yo también era muy admirador de, de la América, de Edu, de tu niño, de, de Sague, de, de, de Juan Hernández, de Antonio Carlos Santos, entonces, yo creo, yo cuando veo a Sague, pues lógico que sobre, sobre el camino, en el, en el rumbo al, rumbo al vestidor, le pido su playera, pero realmente ya fue como, fue muy rápido, fue mi error, sí, porque esa playera, es la primera, de mi debut, la que te debes de guardar, para toda tu vida, y, sí, me la recordaron todos, me han dicho lo mismo, ahí te mando un abrazo, gracias por recordarme, y, pues ahí tengo la, la camisa de Sague, pero, sí, pues es una experiencia al final, porque yo debuté, con el número 37, pues a lo mejor, en una de esas, si le marcas a Sague, usted la anda devolviendo, no, digo, comprenderá, que pues es una playera especial, que debes de tener, en tu casa, enmarcada, ahí en la sala, de, de, de tu casa, no, precisamente, no, sí, le voy a decir un día, siempre lo veo ahí, los partidos de leyendas, creo que, ni se ha de enterar, ni ha de saber, el que tiene mi playera, porque realmente, él era ya, una persona, que ya, era el máximo goleador, del América, un, ídolo del fútbol mexicano, yo apenas, era un, simple, terrenal, y él ya estaba, acá arribita, yo creo que la voy a recordar, pero, más que nada, como anécdota, más que, que me dé mi playera, yo creo que ya, hasta la tiró, la regaló. Ojalá que no, ojalá que no sea el caso, oye, yo te quiero preguntar, qué fue lo que hiciste, con tu primer sueldo, que te dieron en Cruz Azul, ya en el primer equipo, qué fue lo que compraste, lo guardaste, lo donaste, qué sucedió con ese dinero. No, realmente, yo siempre fui una persona, que fui, siempre he sido proveedor, siempre he sido una persona, que ha ayudado a la familia, realmente, hay veces que damos, hasta de más, en el cual, no estamos preparados, para, para tanto, ¿no? Porque realmente, siempre hay que planear, no había planificado, ese tipo de cuestiones, donde, tú, vienes de la nada, y de repente, empiezas a ganar bastante dinero, no como ahora tampoco, porque mucha gente piensa que, que hace 20 años, ganábamos igual, y eso es mentira, antes, el que ganaba mucho, era el que era seleccionado nacional, el que era el ídolo del equipo, y ahora realmente los jóvenes ganan fortuna, y a veces pasas al lado de ellos, y no los conoces, mucho de parte de mi dinero, lo dejé con mi familia, sinceramente, todavía vivo con mi familia, con mi madre, con, con mi niño, con mi señora, este, mis hijos también, viven con su mamá, viven bien, que me recuerda así puntualmente, no, pero lo que sí me acuerdo, que en un premio de liguilla, este, me compré mi carro, porque yo viajaba desde el norte, hasta la, hasta, hasta la noria, transporte, entonces una liguilla, en un partido, en un partido del 99, le ganamos a Necaxa, terminando la liguilla, ya después de que nos dieron los premios, yo ni los conocía los premios, te soy sincero, porque ese día, este tiempo fue cuando debutó en el 99, pero ya me quedo en el primer equipo, cosa que me dijo, este, Marco Antonio Mendizábal, este, espero lo guardes, ganamos los premios, ganaba mi sueldo, y yo me compré mi carro, ¿y cómo era, cómo era ese traslado, de ya estar en el primer equipo, e ir en el transporte, hacia, hacia la noria, si había personas que se acercaban, ¿cómo eran esos trayectos? No, todavía no me reconocían, realmente yo era una persona, que te digo, debuté, y seguí avanzando mi camino, en el cual iba, tempranito, al metro, Aquiles Hernán, Aquiles Hernán Tacuba, Tacuba Tasqueña, y de Tasqueña, el, el, el Rai, en, en Tlalpan, o me iba por el metro, ¿no? ya me fueron reconociendo, más que nada, en los, en los dos mil, en el dos mil, que ya empecé a jugar con el profe Trejo, que el equipo venía jugando bien, que empezaron a hablar de mí, porque empecé a aparecer en los, en los once ideales, ya que jugaba Carlos Barra, yo empecé a jugar por fuera, dejando en la banca, me acuerdo, más o menos a, este, de Joaquín Moreno, al ruso Adomaitis, ya fue donde me empezaron a reconocer, pero realmente, cuando empiezas, es parecida a la historia de Exxon Álvarez, por ejemplo, que, que se iba en transporte, y después de, en un, en un buen paso de la América, se compró su carro, se lo dio en la América, y así, yo creo que todas las historias de los jugadores profesionales, es parecida. Sí, sobre todo, cuando se viene del barrio, siempre terminan siendo parecidas esas historias, ¿no? Hace rato hablabas de, estar preparado en el momento indicado, cuando te llega la oportunidad, ¿no? A ti, te dio, te dio, también el fútbol, un, un importante tarea, que fue vestir la playera de la selección mexicana, ese llamado al tricolor para ti, llegó en un momento importante, lo esperabas, ¿cómo reaccionaste, cuando viste que tu nombre aparecía ahí, en la lista de convocados de Javier Aguirre? Fíjate que no lo, no lo disfruté mucho, sinceramente, ya veníamos, digo que veníamos ya escuchando, que íbamos a, muchos de nosotros íbamos a ir a la selección, por el buen paso de la, de la Libertadores, se juntó con el, el mal paso de la selección, el buen paso del Cruz Azul, eh, ya los, ya se empezaba a escuchar que, que teníamos que ir, eh, ya los visualizábamos, pero el equipo estaba más enfocado, a la copa, que a la selección, entonces ya cuando yo llego a la selección mexicana, eh, después de la final, llego como en 15 días, que jugamos contra Estados Unidos, eh, y sentí bonito ver la playera, pero no tenía, no me sentía con esa, jerarquía, que ya me había ganado el Cruz Azul, la jerarquía que tiene Rafa Márquez, la jerarquía que tenía, este, este, Jaret, el Cabrito, y muchos históricos, eh, sabíamos que éramos un, un bomberazo, para ese partido, realmente, eh, lo supo hacer bien el Vasco Aguirre, donde nos llama, sabía que venía un equipo embaladito, en este, el equipo venía, como un relojito, jugando exactamente, a lo que nos pedían, y ese fue el emión, para que el equipo pudiera haber jugado, bastante bien, no fuimos a la solución, no, porque realmente, el gol lo metió Jaret, un pase, me parece que de García Aspe, pero, después jugué la Copa de Oro, eh, no nos fue bastante bien, sinceramente, perdimos contra Corea, tuve otro llamado, contra Yugoslavia, contra Croacia, me parece, eh, en preparación, para el Mundial de Corea-Japón, y me quedé en la orilla, eh, yo quiero pensar, porque nacionalizan, a Gabriel Caballero, yo era el bombero de, de Johan, del Cabrito, y de, de Caballero, eh, los dos, este, van a, los tres van al Mundial, y fue donde yo me quedo. ¿Sentiste feo no haber ido al Mundial? No, fíjate que no tanto, eh, realmente, siempre me lo hicieron notar así, o siempre lo pensé que, yo era el cuarto de, de estos tres que te digo, eh, porque realmente, yo la Copa de Oro, me fue bastante, bien, sinceramente, jugué muy bien, me acuerdo que el competir contra los coreanos, de tú a tú, y alcanzarlos, para mí, era impresionante, ¿no? Yo creo que esos cuates son de los, de los más potentes, resistentes, veloces, de, de, del fútbol mundial, y yo me, yo me acuerdo que los alcanzaba tranquilamente, y el jugar con, con, con Honduras, El Salvador, pues yo creo que no había, no, no, no había tanta problemática en cuestión, eh, el mano a mano, ya el conjunto, pues lógico que no teníamos mucho tiempo juntos, pero no me sentía menos que ellos, entonces, eh, como que esa, esa, esa pinita clavada de saber que, que jugaba un poco más que, que pude dar más, y que pude ser prospecto para, esos tres, yo creo que sí, pero ya no, no quedó en mis manos, y, siempre me hice la idea de que, si llegaba bien, y si no, tampoco, eh, sufrirle. ¿Qué pasa con esa Copa Oro, que siempre termina siendo como incómoda para México? Se debe a los rivales, la calendarización, este, el nivel futbolístico de la zona, ¿por qué se le complica tanto a México, poder ganar una Copa aquí en la zona de pronto? Pues, ahora sí que depende, yo creo que también del equipo, yo creo que, es importante ir con unos equipos, un equipo fuerte, bien balanceado, defensivo, medio, los delanteros, nosotros fuimos como un equipo piloto, por si te acuerdas, se juntó con un equipo de, de la Copa América, creo, creo que se juntó un Copa América, con la selección, la Copa de Oro, entonces acá fuimos un equipo, se puede ser el piloto, a comparativa de, ya de los, de los fuertes, ¿no? Que no fueron, realmente no fueron, no fue el Cabrito, no fue Rafa, no fue Jared, acá fue de Nigris, en paz descanse, fue el Fof, Bofo, fue el Gato Ortiz, o sea, no fue Esvaldo, no fue el Conejo, entonces yo creo que, de momentos de, como te decía, de, esos enviones, ¿no? Donde vienen todos balanceaditos, pasando por buen momento, y no de bomberazo, ahí me tocó ese equipo, donde realmente, el único que fue al Mundial, fue Paco Gabriel de Anda, me acuerdo, y, y creo que, Alfonso Sosa, o algo así, estamos hablando de 25 seleccionados, entonces fueron, fueron muy pocos. Y es importante remarcar, lo que estás diciendo, porque muchas veces, nosotros, como aficionado, como prensa, decimos que hasta México, con un equipo B, podría ganar fácilmente, una Copa Oro, y la realidad es que no, la realidad es que los equipos, de Centroamérica, terminan dándole muchas complicaciones, a un conjunto tricolor, ¿no? Como ahora hemos estado viendo, incluso en la selección mayor, que a pesar de que tiene sus figuras, con el Tata Martino al frente, los resultados, no se le han dado como al 100%, ¿no? Pero bueno, eso fue la experiencia que tú viviste, en el cuadro tricolor, que de todas formas, pienso que ha de haber sido grato para ti, haber cumplido todos esos compromisos, tener esa experiencia internacional, ¿tú estarías de acuerdo, en que México debería de volver, como tal, a las competencias, en Sudamérica, con la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, y por supuesto, la Copa América? Sí, yo creo que será lo mejor, será lo mejor para todo el fútbol mexicano, para todos los jugadores, que siempre nos falta un poquito más, para poder llegar a ese quinto partido, o para ayudar a tu institución, yo creo que te vuelves más maduro, una persona con más experiencia, en el cual a veces te digo, no puedes pensar que un sub-17, un sub-19, ya están hechos para el primer equipo, siempre falta un poquito, siempre estando en el primer equipo, erras, y yo creo que si con esos partidos internacionales, donde te encuentras jugadores, como te digo, donde las jugadas son más ríspidas, arriba hay más contacto, el forcejeo, el no perder en la pelota, el luchar hasta la última jugada, la línea, donde a veces nosotros, nos piden correr a la línea, y nos paramos un metro antes, yo creo que esa mentalidad sudamericana, donde pelean por todas, yo creo que nos ayuda bastante, al estar forcejeando, y correteando ahí, con los equipos centroamericanos, yo creo que me quedo más con la Copa América, la Libertadores, y la sudamericana. Y a pesar de que no ha existido ese roce como tal, hoy estamos viendo que en divisiones juveniles, en este caso como la Sub-23, que está participando en los Juegos Olímpicos, allá en Tokio, pues termina dando un buen sabor, en ese debut que tuvo contra Francia, no sé si te desvelaste viendo el partido, la verdad es que la selección lo hizo bastante bien, había generado algunas dudas, con Jimmy Lozano en los partidos pasados, pero en esta ocasión, en su primer partido, parece que el equipo llega, en su mejor momento, ¿a qué se debe, que el futbolista mexicano, joven, haya trascendido tanto, en estos últimos años, o es que yo me equivoco, Víctor, si es así, dímelo, porque yo considero que a lo mejor, en cuanto a mentalidad, sí ha avanzado un poco, el futbolista mexicano, joven, ¿no? Sí, realmente, pero estás hablando de puros jugadores, que están en primera división, realmente, todos están en primera división, y realmente, tampoco sabemos, si los franceses, llevaron a todos sus, jugadores, de las ligas europeas, hay que ver, no sé, cómo lo manejen ustedes, en cuestión, la estadística, si llevan a todos los, los de la categoría, que están participando, en las ligas europeas, porque si te fijas, pues va Guiñac, y su compañero de Tigres, que acá son unas figuras, pero no es lo mismo jugar, contra un equipo normal, que jugar contra los mejores, de un país, donde Guiñac, ya no, ya no es la superestrella, de un equipo mexicano, ¿no? Yo creo que, hay que ver la estadística, cuántos franceses, fueron, de Europa, sin demeritar, el equipo sub-23, que es un equipazo, sin duda alguna, todos esos jugadores, me imagino que, mínimo, ya son campeones, o han llegado a muchas liguillas, las que están jugando ahorita, desde Diego Lainez, ya es campeón, entonces, un equipo muy maduro, un equipo muy dinámico, técnicamente, individualmente, hablando de, de ellos, son muy, son muy buenos, y ya con el, con el parado de equipo, y la estrategia de, del Jimmy, yo creo que lo hacen bastante bien, a que lleves un jugador, es que, que todavía, como te digo, un 17, un 19, que todavía son jóvenes, son niños, cambia un poquito, que si hemos tenido la fortuna, de las 17, sí, pero yo creo que vale más, en la 23, que ya son gentes, del primer equipo, donde, ya llevan la madurez, los partidos, el que ya son más, pensantes, técnicamente, estratégicamente, yo creo que, eso marca diferencia, pero hay que ver, hay que ver a Inglaterra, hay que ver a España, donde, van a llevar a jugadores, cinco, seis jugadores, que juegan la Eurocopa, entonces, hay que ver contra ellos, este, esos parámetros, o las finales, esperemos que nos vaya bastante bien. Y dentro de ese plantel, pues está el Piojito, y está también Luis Romo, que son parte del equipo, de Cruz Azul, campeón. Ahora que Cruz Azul, ya rompió el ayuno, ¿cuál es la obligación? ¿Cuál debería de ser, los objetivos, que deberían de perseguir, este equipo de Juan Reynoso, Víctor? Mantenerse, mantenerse, yo creo que siempre, el equipo Cruz Azul, siempre ha jugado bastante bien, siempre ha tenido una buena, un trato de pelota, muy buenos técnicos, muy buenos jugadores. Si te fijas en la estadística, Cruz Azul, si, si estuviéramos en torneos largos, ya hubiera quedado campeón, nueve veces, desgraciadamente, la liguilla, nos ha, nos ha dejado a un lado, pero realmente, siempre ha jugado bien, yo creo que ahorita, el equipo, es proponer, mantenerse, tratar de ser ganadores, seguir, seguir con esa mística, donde el jugador, el jugador ya sabe, lo que es Cruz Azul, el que se dio cuenta, que, después de la selección mexicana, encontrarte 80 mil personas, 80 mil aficionados, en, en la, en la Ciudad de México, pues no es normal, tampoco, entonces, eso es una cosa impresionante, saber que, hay 80 mil personas, festejándote, en la calle, pues nada más, la selección de México, entonces, ellos deben saber, qué playeras están portando, ya lo saben, y yo creo que, si siguen así, y, y se siguen conociendo más, en pro del equipo, yo creo que, estaremos pensando, no en este torneo, sino los que vienen, así como, como lo hicieron los 70, como lo hizo el mismo Tigres, esperemos que Cruz Azul lo haga. Oye, mira, ¿quién se conectó? Oscar, el Conejo Pérez, te manda saludos, dice, hola Víctor, y, también manda algunas caritas, ahí con risa, ¿algún mensaje que le quieras mandar al Conejo, que recordar ese entrenador de porteros en Cruz Azul? No, pues siempre lo he respetado al Cone, sabe que lo admiro mucho, es de los que más me cargaba la pila, me decía que, me echaba carrilla la vitola, pero siempre lo admiramos mucho a él, mucho respeto a él y a, a su compadre, Juan Francisco Palencia, y, y sabe que lo apreciamos mucho nuestra generación, que estamos agradecidos con él por ese, por esa calidad humana, y futbolística, todos ya lo sabemos, y que, gracias a él también, tenemos un nombre, vaya que, él fue un gran portero, en nuestro paso por Cruz Azul, y más en la Libertadores. Dice, Víctor, no Víctor, Víctor, así te escribió, dice, Víctor, es mi chavo, que no se le olvide, dice el Conejo. Un respeto, Balcone. Pues un abrazo al Conejo Pérez, que nos está mirando aquí en la transmisión, Ángel, una última pregunta que le quieras hacer a la vitola. Claro que sí, bueno, que, que nos comente, que, que viene para, para, para él, en los partidos de leyendas, que ojalá nos, nos podamos encontrar por ahí, van a estar por ahí jugando pronto, ¿cómo podemos contactarlos para que los podamos invitar? Por ahí, ahí estamos platicando con Johan, con Omar, para un partido de periodistas contra, contra la leyendas, entonces, ¿cómo, cómo lo hacemos, mi querido Víctor? Ahí te voy a pasar el contacto de Melvin Brown, es la administradora de la página, esperemos encontrarnos y jugar un partidito, y esperemos tener nuevos proyectos, siempre sumando, y espero, no sea ni la primera, ni la última entrevista, y si ocupan algún contacto de otro compañero, estaremos en sus órdenes.